Ya llegó a Temuco, Bolivia, aterrizó en un vuelo acá a las 7 de acá y rápidamente fueron al hotel donde estuvo Brasil antes, donde estuvo Colombia antes y Bolivia mañana por la tarde me confirman desde el departamento de comunicaciones de aquí de Temuco que va a ensayar en el campo de la UFRO donde Perú suele entrenar todos los días mañana Perú no hace en la UFRO, hace en el campo alternativo del estadio Becker pero Bolivia mañana comienza a entrenarse y comienza a reconocer el clima Bolivia está pisando Temuco por primera vez, vienen de Santiago, otro clima, otro frío, distinto, menor acá te aseguro que el clima es complicadísimo, ya no es frío, es helado lo que hace ahora porque oficialmente el invierno comenzó acá y Bolivia llega a este partido con un tema que tiene que ver con la recuperación ya no tanto futbolística sino anímica de su equipo o sea, Bolivia se clasificó por sus dos primeros partidos pero en el último partido le pearon duro fue terrible la goleada que recibió de parte de Chile y un equipo que pierde por esa goleada me parece que no queda igual, ¿no? anímicamente, ¿cómo levantas una goleada de ese tamaño en contra? muy complicado, de mi punto de vista, no sé qué cosa puede pasar en el vestuario pero la autoestima de un equipo que cae 5-0 al día siguiente no es igual, cambia y te vuelves quizás vulnerable y más allá de la rebelía que puedas tener para replantear las cosas sabes que te pegaron y feo el día anterior así que Perú, aunque no lo digamos abiertamente puede tener en ese elemento un elemento de ventaja que no se confunda esto con que vamos a mirar por encima del hombro a Bolivia o sea, hay que ser humildes y decir sí, les pegaron y feo, pero cuidado es un partido de jugar y hay que saber jugarlo también sí, de acuerdo con Pedro porque aún sabiendo que estás clasificado un resultado tan abultado en contra merme la autoestima, ¿no? y sabemos que el futbolista en general para ofrecer su mejor versión necesita de eso, de autoestima, de mucha confianza ¡Gracias!